¡Suscríbete al canal! Si creáis una cinta, esto es lo que se pone como nombre de fichero en la cinta, básicamente. Es el nombre de fichero. Bien, aquí hay una explicación y aquí si veis pone generación básica de ficheros de cinta. Generación automatizada de un cassette loader con mini load. Esa generación automatizada, si venís aquí abajo, aquí os explica cómo hacer un loader con un mostrador de pantalla. Y esto te lo hace automático solo poniendo unas cassettes. O sea, unas cassettes. Unos comandos como este. Poniendo algo como esto, me automatiza la generación directamente de una pantalla de carga mientras carga el juego. Solo con eso. ¿Y eso qué es? Yo le doy una imagen mía que tiene el tamaño de una pantalla, él la convierte, la mete en un binario pregenerado que es un cargador que carga eso y luego carga tu juego. Simplemente. Nada más que eso. Así de sencillo. Lo voy a poner y lo vemos. ¿Vale? El nombre de, os gustará, mi juego Racing Yeah. Vale, necesito una imagen. Tengo en mi carpeta de assets, tengo una imagen, puedo poner la del Chicago's, por ejemplo, como imagen de carga, Chicago's PNG. ¿Veis que salen un montón más de cosas? En la conversión. Y fijaos lo que ha hecho aquí en la cassette. ¿Vale? Aquí nos habla del mini loader, cómo ha parcheado cosas, cómo ha creado un loader. Y fijaos, aquí abajo en la cassette, esto es lo importante. Ha metido un cargador, ha metido la imagen que tiene que cargar y luego el juego. De modo que esto es un programita que es lo que se carga primero, que es el propio cargador. Ese programita carga la imagen en memoria de vídeo y a continuación carga el juego. De hecho, no carga la imagen directamente en memoria de vídeo, sino que la carga comprimida y la descomprime a memoria de vídeo. ¿Vale? Así que ahora lo podemos ver funcionar. Si cargo, por ejemplo, con retrovirtual machine la cinta, ¿vale? Con menos AC me carga la cinta y entonces veréis como, sin haber hecho nada, esto me ha generado el cargador. Eso sí, alguna mínima cosilla tendremos que hacer. Esto pone el cargador que hace esto, es el propio programita que va cambiando el borde para mostrar que está cargando, en vez de tener el loader básico. Y ya está. Tengo una pantalla que se ha cargado primero, aquí pondría yo la presentación, el nombre de mi juego, lo que fuera, una pantalla hecha con un png. Y ahora está cargando el juego. Cuando termine de cargar el juego, es como siempre nuestro juego. Como veis, no me ha costado ningún esfuerzo, esto está explicado en años anteriores. No cuesta nada poner una pantalla, solo tiene que tener una pantalla, ya está. Pero es que esto le da cierta calidad a vuestro juego. El mero hecho de que tengáis una pantalla de carga, dime. Si pones una imagen con más resolución de la que pone el modo de vídeo, bad things happen. Es sencillo, no cabe en pantalla. Entonces, a ver, puede ocurrir que te haga una conversión extraña, puede ocurrir que te diga este tamaño no es el apropiado. La imagen de carga, a ver, la pantalla de carga además, ojo, la pantalla de carga he puesto el modo básico. El modo básico tiene una paleta por defecto, me pone el modo cero, como habéis visto, he cargado una imagen, la paleta le venía bien, perfecto, no ha habido problema. Ahora, eso, según las instrucciones que habían ahí abajo, se puede controlar un poquito más. Aquí abajo os explica los detalles y tal, y pone algunos ejemplos donde podéis poner vosotros la paleta, que queráis. Entonces, podéis poner el modo de vídeo, podéis poner el mini loader y, por ejemplo, podríais hacer que la pantalla de carga, en vez de ser en modo cero, fuera, por ejemplo, monocromo en modo 2. El modo 2 es 640x200, y si alguien tiene especial habilidad para diseñar en monocromo, puede haber una pantalla en monocromo súper chula, en modo 2. O en 4 colores, en modo 1, pero con 320x200, no pasa nada. Es decir, tú pones eso y eso es la resolución de pantalla mientras está cargando el juego. Luego tu juego carga, pone su modo de vídeo y ya está, santas pascuas. No hay problema. De hecho, es más, lo podemos ver. Yo puedo coger este trocito de aquí y veréis que me va a provocar un desastre épico, pero lo vamos a probar. A ver qué pasa. Porque mi imagen está hecha para modo 0. Vale, modo 1. Vamos a ver qué pasa. Respuesta. 160x200 no me vale para un modo de 320x200, ¿no? Vale. Bueno, pues esto tiene un arreglo rápido y fácil. El arreglo rápido y fácil es coger esto de aquí y decirle escalar. Y lo que hacemos es, en píxeles, 320. Apañado. Vale. Ya está. Fácil, fácil, ¿no? Oigáis que CPC Telerano es fácil. Está tirado. Vamos a cargar la cinta ahora a ver qué desastre nos provoca porque tenemos una imagen de modo 0 que la vamos a convertir a cuatro colores en modo 1 y no sabemos qué va a salir con esos cuatro colores que no sé ni cuáles son los que hay puestos. Bueno. Algo. Pero ahora la imagen de carga es modo 1 y luego el juego cuando arranque pues pondrá su modo 0 y no hay problema. Y todos santas pascuas podemos tener la imagen de cuatro colores más resolución, de dos colores más y más resolución, de dieciséis colores mínima resolución. No hay problema. Y como veis, he cambiado dos macros y funciona. Se pueden hacer cosas más avanzadas. Está explicado todo en el CDT Manager. Pero con esto, que es muy básico y que cuesta cinco minutos, bueno, he dicho cinco, hacer esto cuesta uno. Costará un poco más hacer la imagen o coger una. Pero esto cuesta un minuto. Y tenéis una imagen de carga. Dime. ¿Mientras está la pantalla de carga? Sí. ¿Exactamente qué carga de ese juego? ¿Mientras está la pantalla de carga? ¿La siguiente carga en memoria? A ver, la pregunta es un poco extraña, pero intento contestarte. Mientras está la imagen de carga, ¿qué carga en memoria? Este es, pues, el juego, simplemente. Es decir, tú tienes un juego que has creado y cuando lo creas, tú con cpc telera, creas un binario que está previsto que cargue en una posición de memoria. Pues lo único que hace el loader, cuando ha terminado de cargar la imagen, es coger tu binario y cargarlo en esa posición de memoria para después saltar a donde esté el main. Lo mismo que hace RUN. Es que RUN hace eso. Sí, sí, puedes decir que es para que no se quede en la pantalla. A ver, queda mejor esto, sobre todo si tienes una imagen de carga chula de tu juego de presentación, que no el loader, bloque 2. No queda bien. A ver, esto además es una costumbre, quiero decir. Si cogéis cualquier juego comercial, veréis que carga primero una pantalla de carga y luego carga el juego, que es más o menos lo normal. Aprovechas la memoria de vídeo. Normalmente no la usas mientras estás cargando. Puede que la quieras usar en algún juego, algunos lo hacen, de hecho cargan una pantalla, luego cargan el juego y cuando van a usar la memoria de vídeo, lo ponen todas las tintas a negro para que no se vea lo que cargas, cargan cosas en memoria de vídeo, luego descomprimen, hay gente que hace eso. ¿Vale? Dime. ¿Qué significa setFileName? Pues poner el nombre del fichero. Esa es la traducción. Este nombre de fichero, a ver, bajar el tono, que no se escucha. Este nombre de fichero es el nombre que tiene el fichero, ¿vale? Del loader en la cinta. Tú en la cinta, como no sé si lo has visto cuando se produce, aquí, en la cinta, en el CDT, se meten ficheros. Entonces metes primero el fichero del loader, a continuación el fichero con la imagen de carga y a continuación el fichero con el binario de tu juego. Entonces el loader se encarga de cargar el segundo y mostrarlo y cargar el tercero que es tu juego y saltar al main. ¿Vale? Eso es lo que hace el loader. Pero todo esto son ficheros. Entonces este primero, cuando lo cargas, este lo carga el firmware. Este lo cargas con run. Y ese, cuando run está cargando, muestra loading el nombre del fichero. Entonces ese setFileName le pone el nombre a ese fichero, simplemente. Al fichero en el que guardas el loader. ¿Vale? Nada más. Que por eso todo vuestro juego se llamaban game. Básicamente. ¿Sí? Hasta aquí todo claro, ¿no? Dime. Entonces cuando vaya a hacer run tienes que poner el nombre del game o el nombre del loader? Si quieres poner el nombre cuando haces run hay que poner el nombre del fichero. Porque tú cargas un fichero. Entonces es el nombre del fichero. Pero normalmente, no sé si os lo habéis visto, cuando cargo veréis que el run que sale es run comillas y ya está. Y además lo habéis hecho. Porque como las cintas son secuenciales no necesitan que le digas el nombre. Él simplemente si pones run comillas el primer fichero que encuentres es el que carga. Porque la cinta es secuencial. Si lo haces en un disco no, porque en un disco tienes un montón de ficheros y le tienes que decir cuál quieres. Necesitas el nombre. Aquí, si pones un nombre y encuentra otro te dirá que lo ha encontrado y que no lo está cargando. Pero es absurdo normalmente perder el tiempo en eso. Pones run que es lo que hace todo el mundo y cargas el primero. Solo eso.